Hola Cracks, ¿cómo están? Les habla Eiva07 y sí, lo sé, está Falcash de fondo, pero en este caso les traigo un contenido sobre Fornite porque les voy a enseñar cuáles son las recompensas totalmente gratis de verano de Fornite. Unas recompensas que teníamos ya mucho tiempo esperando y bueno, el día de hoy se han filtrado todas las recompensas que por cierto podremos conseguir próximamente. No desde el día de hoy, pero es muy posible que mañana o si no el miércoles a lo largo de estos días porque ya Fornite nos dijo que más tardar en esta semana, es decir, más tardar el domingo por así decirlo, el último día de esta semana, más tardar tendríamos todas las recompensas o bueno, gran parte de ellas ya que saldrían los desafíos de verano. Ok, repito, no se sabe cómo van a salir, puede ser que salgan por ejemplo cada día algunos desafíos o que salgan todos de una sola vez y tal, pero lo que sabemos es que las recompensas son las que van a ver a continuación. Pero antes de continuar con el video, rapidísimo recordarles a todos que si vayan a la tienda de objetos de Fortnite, a la parte de abajo en la esquina que dice apoya a un creador y aquí escribir mi código EIVAX y luego darle en aceptar. De esta forma estarán ayudando muchísimo al canal, así que todo el mundo con el código EIVAX y vamos con el video. Ojito como metí ahí el spam en el momento clave. Aquí tenemos chicos las recompensas de verano de Fornite de este año. ¿Qué opinan de esta recompensa? Tenemos, bueno, de orden de izquierda a derecha, de arriba a abajo, vamos a verlas todas. Primero tendríamos una estela, tenemos a la derecha una mochilita, también tenemos un pico, que sinceramente el pico está a la cara un poquito fea, pero bueno. Tenemos una mochilita de batido, ahorita veremos porque esa mochila está muy interesante. Una música y también un paraguas, gente. Todas estas serían las recompensas del verano de Fortnite y como pueden ver chicos, aquí tendríamos varias versiones de el batido este, que es una mochila. ¿Por qué tenemos varias versiones? Pues porque al parecer vamos a poder conseguir varios estilos de esta mochila, pero que sepan que hay un estilo que va a ser exclusivo para los del club de Fortnite. Creo que es el del osito que sale ahí a la derecha abajo, pero no estoy seguro, ¿ok? Pero va a haber un estilo que va a estar solamente para los que tengan el club de Fortnite. Pero si no tienen el club de Fortnite, no se preocupen que van a poder conseguir, por supuesto, la mayoría de los estilos totalmente gratis pasando misiones. ¿Qué opinan de estas recompensas? Mucha gente esperaba un skin, pero es que gente, nunca en toda la historia de Fortnite hayan dado un skin gratis en verano, así que no sé por qué quieren eso, sinceramente. Bueno, o sea, no es que no sé por qué quiero. Obviamente todo el mundo quiere un skin, pero me refiero, no sé por qué, de dónde sacaron esa información. Seguro de algún youtuber clickbaitero que obviamente no soy yo, pero ya se me vienen a la mente varios nombres. Y bueno, chicos, eso es todo. Básicamente las misiones saldrán a lo largo de esta semana. No les voy a mostrar las misiones porque son misiones en inglés. Mucha gente ni va a entender qué hacer, así que mejor cuando salgan las misiones, por supuesto, se las traeré por aquí por el canal. Decirles que van a salir dos fases. Por cierto, estoy ahorita grabando un bugazo de XP que luego lo van a ver en el canal. Pueden ir a verlo, chicos. Muy roto, de verdad. Lo que iba a adelantar de las misiones es que van a ser como dos tipos de misiones. Van a haber unas misiones de verano como tal y otras misiones del bloque. Ya los irán viendo, ¿ok? Pero tendremos muchas, muchas misiones. Créanme que son muchas. Más de 10 misiones en total donde vamos a poder conseguir todas estas recompensas sin mucha XP. También, crack, sería otra recompensa que no tengo imágenes de esta, pero es básicamente un gesto donde nos ponemos a bailar con un cartel de verano. Ya luego lo verán, panas. Pero espero que les haya gustado el video y que les haya servido. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones. ¿Qué opinan de esta recompensa? ¿Les gusta? ¿Van a conseguirlas? Yo, personalmente, sí. Suscríbete y nos vemos en la próxima. Chao, chao.